Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión quiero compartir con ustedes qué es la alta definición o HD y qué es la ultra alta definición. Mi nombre es John Celis, bienvenidos a este video y bueno, quiero exponerles esto de manera breve. ¿Qué es la alta definición o HD? Es un sistema de video con una mayor resolución que la definición estándar. Tenemos dos siglas, en este caso SD, para hacer referencia a la resolución estándar y tenemos la sigla HD, para hacer referencia a la mayor resolución que es High Definition. Tenemos acá una imagen comparando la resolución estándar con las distintas calidades de alta definición. Tenemos una alta definición 720 y tenemos una alta definición 1080, que es lo que llaman también comúnmente Full HD. Y vemos también ahí sus tamaños en pixeles. ¿Pero qué es la definición estándar? La definición estándar es la definición o el tamaño de la televisión análoga. La televisión está que es grabada en cassettes, en cámaras de Hi-8 o pronto en cámaras de VHS, incluso en algo llamado Betacam también. Pero es la que se reproduce en los televisores, digamos los televisores gordos, los televisores anchos, los televisores CRT, que no reciben sino televisión análoga, o sea en definición estándar. Incluso los DVDs hoy en día vienen en estándar, en definición estándar, no vienen en alta definición. Es algo que vamos a ver más adelante. Hay algo que se llama el apagón análogo y es terminar o finalizar con la emisión de esta televisión análoga y que solo se transmita a televisión en alta definición. En algunos países ya se ha hecho este apagón análogo. En Estados Unidos se tiene programado que finalice en el año 2015, o sea a partir del año 2015 no va a haber televisión o señales estándar o análogas en Estados Unidos y en Latinoamérica, pues los países, digamos que alrededor hasta el año 2020 están en ese proceso de transición y de apagón análogo. La High Definition o televisión digital, a diferencia de los medios estándar, se graba ya es en medios digitales. Ya podemos grabar en discos duros, en memorias, en las tarjetas mismas que traen las cámaras. Mientras que, como comentaba hace un momento, para la televisión estándar, la grabación o los soportes de grabación son los cassettes, tanto de VHS como de Hi8, que son medios análogos. Resulta que también cuando cambiamos a la alta definición, fuera de tener más píxeles, cambiaron el aspecto o la proporción de la pantalla. Antes teníamos una pantalla casi cuadrada, en un aspecto 4-3, que me indica que si partimos la pantalla en cuadros iguales, voy a tener 4 cuadros de ancho por 3 cuadros de alto. Y ya las pantallas son widescreen o pantallas anchas, que tienen un aspecto de 16-9. O sea, si la partimos en cuadros iguales, tengo 16 cuadros de ancho por 9 cuadros de alto. Esto procurando también acercarse más como a la realidad, a lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Para ser, digamos, como más naturales también en la imagen. Nosotros no vemos una imagen cuadrada, sino que vemos realmente es algo rectangular. Esta información es importante de pronto cuando vamos a configurar la grabación en alguna cámara, o cuando vamos a guardar en algún software un video, generalmente nos pregunta qué tipo de aspecto queremos manejar. Entonces ya sabemos que si vamos a trabajar temas de alta definición, tenemos o debemos seleccionar el aspecto 16-9, que adicional, pues todas las pantallas ahora de computadora, las tablets, incluso los celulares y los televisores, las pantallas vienen en aspecto 16-9, sin importar el tamaño que tengan. Bueno, los invito para que vean la segunda parte de este video, donde les voy a contar qué necesitan para grabar y para ver alta definición, y donde voy a hablar también de este nuevo término que ha salido, que es la ultra alta definición. Muchas gracias y los espero entonces en la segunda parte.